Hola que tal a todos chicos y chicas, bienvenidos a este nuevo video, bienvenidos a esta nueva aventura aquí en el canal de Masterlink Amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy pero que muy bien y que están teniendo una excelente tarde Dios, Nymphs y Adventure, ¿qué está pasando contigo? No tengo ni idea de lo que estamos haciendo aquí Muchos de ustedes me dijeron que sí, aquí es donde tengo que estar Pero hubo un comentario en específico que me llamó muchísimo la atención Se supone que este es un hack room de Dragon of Zelda de mundo abierto Entonces hay muchas posibilidades y se supone que es larguísimo Entonces nos va a tomar muchísimo tiempo terminarlo Pero de acuerdo a lo que me dijo mi compadre, sí, aquí es donde tenemos que estar porque aquí está el boomerang Así que voy a seguir aquí, vale Aquí fue donde lo dejé en el capítulo anterior, en el video anterior que si no lo han visto se los dejaré por algún lugar de la pantalla Y aquí pues la verdad es que ya no sé qué hacer, tenemos esculturas invisibles Vean, o sea, literalmente hay una escultura invisible por allá Y sinceramente no sé qué hacer hermano, hay un hoyo gigante por aquí Y tenemos un switch, vale, progresamos, progresamos, vale Así que nada, espero que estén teniendo una excelente tarde Y comenzamos con este hermoso capítulo de The Legend of Zelda Nipsey Adventure Vamos allá con este video Vale, pues tenemos un switch por acá El cual le voy a disparar Qué bueno que guardé este, balas de resortera No sé qué hace este switch la verdad ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué fue lo que hizo el switch? ¿Qué? ¿What? ¿Qué? Uh, 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 allá ¿What? ¿Qué está pasando señor? ¿Qué está pasando Dr. García? Dejó caer una estatua Dejó caer una estatua Es una simple estatua, no tiene No tiene, no, ¿What? A ver, a ver, a ver, debe de haber algún switch ¿Tenemos un switch aquí abajo? ¡Tenemos un switch aquí abajo! ¡Claro que sí señores! Uh, todo comienza a tener sentido, eh Vale, presionamos el switch Y yo creo que lo más difícil de esto va a ser Pasarnos al esculto de la invisible, eh Vale, presionamos el switch Se abre la puerta del fondo Y claro, aquí lo complicado va a ser Intentar pasarnos al esculto de la invisible Al parecer no tenemos esculto de la invisible por aquí Al parecer no hay esculto de la invisible Tene, ojo, ojo, ojo Ojo, ¿dónde? ¿Dónde, dónde, dónde? Hay un esculto de la invisible, vale Pero está hasta atrás Está hasta atrás Podría inclusive enfrentarme a ella Vale, escucha, 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 escucha ¡Ahora! ¡Eso! Nuestro sentido del oído Está muy bien desarrollado Vale, vamos a entrar por... Ok, olvídalo Nuestro sentido del oído está muy mal desarrollado Ahora, ¿qué tenemos por aquí? Ok Tenemos una serie de pilares Hay un switch al medio Y tenemos estos bloques Que parecen ser los bloques del Templo del Fuego Ok, se elevan Se elevan Supongo que tengo que saltar A ese bloque Vale, perfecto Vale Es un parkour Es un parkour puro y duro Esto me recuerda mucho a Master of Time La verdad Creo que es más sencillo ¡Joder! Casi no lo libro, ¿eh? No estoy calculando bien las distancias Ahí está Presionamos este bloque Ahora, el problema aquí es No sé No sé qué estoy presionando No sé si lo estoy presionando en orden No sé si lo estamos presionando mal Bien Es una joda A ver ¡Oh! ¡Ok! 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 No había visto esto No había visto que esto sube demasiado ¿Vale? Vale, vale Ah, por alguna razón no me había percatado Ese bloque está metido en la pared Ese bloque está bugueado ¡Oh! Ya salieron más cosas ¡Claro! Cada vez que aplastamos uno de los bloques Salen más cosas a las que podemos saltar Make sense Make sense Ahora ya podemos saltar hasta acá Inclusive yo creo que podría saltar primero aquí Presionar primero este Ahí estamos ¡Oh! Ahí está Vale, vale, vale Ahí está Sí tenía que despresionarlo Como que Como que no funciona bien el juego Como que no tiene lógica What the fuck, hermano Vale Sí tenía que despresionarlo No, no entiendo Como que Como que Tiene un par de bugcillos ahí al juego Y no le permiten procesar bien lo que Lo que sucede ¡Ojo! Y ya debería de haber una plataforma por aquí Para poder llegar al De hasta allá Ahí estamos ¡Perfecto! ¡Perfecto! Con razón no llegaba Vale Y ahora vamos a este bloque bugueado Que está en medio de la pared Y a ver ¿Qué tenemos por aquí? ¡Ojo! Vale Llegamos a esta plataforma La cual tiene una puerta Cerrada Que quede claro Que la puerta está cerrada Ahora ¿Cómo abrimos esa puerta? Nice question ¿Será que me falta? ¡Uy! Tengo que presionar el bloque rojo Tengo que presionar el bloque rojo Amigo ¡Listo! Ya debería ¡Ahí estamos! La puerta ya está abierta ¡Perfecto! Vamos a la siguiente habitación Vamos a ver ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos Ramírez? ¿Qué tenemos? ¡Mira güey! ¡Mira güey! ¡Mira! 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 ¡Gracias! Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Los maté a todos! ¡Los maté a todos! ¡Dios mío! ¡Lo que me ha costado, hermanos! ¡Lo que me ha costado! ¡Un riñón! ¡No! ¡Lo que le sigue del otro! ¡Dios mío! ¡Guau! ¡Pero qué cabrones están! ¡Dios ya, güey! ¡Ya! ¡No! ¡Ya no tengo! ¡Ya no tengo balas de nuevo! ¡Ya no tengo balas! ¡No puede ser! ¡No! Vale, voy a intentar pasarme como si fuera mi casa, cabrón. ¡No! ¡Baja, baja, baja, baja! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Ah! ¡Eso estuvo muy cerca! ¡Eso estuvo muy cerca! ¿Y dónde consigo la llave? ¡No, no! ¡No me jodas la existencia! ¡Ya no tengo nada! ¡Ya no tengo nada! ¡Ya no tengo nada! ¡Estoy en las últimas! ¡Estoy en las últimas, Stalfo! ¿Qué no entiendes? ¿Qué no entiendes? ¡Serán cabrones! ¡Serán cabrones! Vale, vale. ¡Perfecto! ¡Joder! ¿A qué hora saliste tú? Misma estrategia con este güey. Misma estrategia. Misma estrategia. No hay mayor ciencia. Los estalfos son fáciles. Los estalfos son fáciles, hermanos. Los estalfos son fáciles. Pueden parecer rudos, pero no lo son. No lo son. Son muy predecibles. Extremadamente predecibles. Así que... No se me... No se me... ¡Ah, chicos, palen! ¡Oh, yo, 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 yo! ¡Pinche estalfo! ¡Oh! 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 ¡Y la llave! ¿Dónde está la llave? ¿Dónde está mi llave? ¿Qué? 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 ¿Y la llave para pasar aquí? No entiendo nada, hermano. No me entero de nada. Ok. Sinceramente, ya no sé qué hacer, amigos. No tengo ni la menor idea de lo que tengo que hacer ahora. Spunk tendré que investigarlo, pero por ahora, aquí voy a dejar este directo, este directo, este video. Dios, déjenme saber en los comentarios si estoy haciendo esto bien, si me estoy saltando cosas porque sinceramente no tengo ni la menor idea de si debería de estar aquí y ahora ya no sé qué hacer. Simplemente me topé con una pared, una puerta con llave. No tengo la llave, no sé dónde está la llave. No tengo ni idea de absolutamente nada. Así que, espero que les haya gustado mucho este video, amigos. Es decir, con dejarme otro like. Suscríbete al canal y activa la campanita para que YouTube les avance cada vez que subo un nuevo video a este hermoso y delicioso canal, amigos. Una vez más, gracias por su gran apoyo en este canal, amigos. Se los agradezco muchísimo. Estamos por llegar a los 2.000 suscriptores y me haría muy feliz que pudiéramos llegar para este mes de agosto, ¿vale, locos? Así que nada, sin más dilación, espero que tengan una excelente mañana, tarde o noche. Recuerden, los quiero mucho. Bye. Güey, ¿qué tengo que hacer? No entiendo. I don't get it. No entiendo.